Esta manifestación del reclamo lo hicimos ya anteriormente, anteriormente lo hicimos por violencia laboral, contra la violencia que se agresía contra una compañera que trabaja en vigilancia. No tuvimos respuesta de parte del municipio y también por el incumplimiento de la empresa TRAC, la empresa que tiene vigilancia en todo el éxito municipal, que no está cumpliendo con el último convenio. Así que ese es el reclamo, aparte de la provisión de ropa, de las vacaciones que no cumple con los trabajadores. ¿Han podido comunicarse con alguna autoridad de la municipalidad? Mirá, te digo la verdad, la vez pasada que hicimos la manifestación del reclamo por violencia laboral contra los compañeros y compañeras, lo recibió el señor Gil, el escribano. Nos dio una solución que no quedó plasmada ni escrita. Esa solución no llegó. La única solución que tomaron ellos es sacar a la compañera que tenía problemas acá, por violencia, llevarla a otro objetivo, ¿no es cierto? Y el problema sigue quitado acá. El señor E. Pereira Marcelo, que es el encargado de vigilancia, sigue trabajando acá. Él es el problema, tiene que ejercir violencia laboral. Y aparte tenemos denuncias también por acoso. Bien, ¿qué es lo que van a hacer aparte de esta movilización que están realizando ahora? Mirá, ahora ingresaron el secretario general del sindicato, el secretario general de la CTA, y el secretario, el otro muchacho del otro gremio, a ver qué solución le daban. Como te digo, son soluciones superficiales. Se habla, se habla, pero no se hace nada. Se habla mucho. Los compañeros de TRAC están pasando situaciones de indigencia. Te doy un ejemplo. El básico de ahora de nosotros es de 75.500 pesos, trabajando 200 horas. Los compañeros trabajan más de 200 horas, 240, 250 horas, y están cobrando la mitad, 35, 40 mil pesos. O sea que la empresa está llenando los bolsillos, ¿no es cierto? Y está en apoyo con la municipalidad, y no está haciendo nada. Ya, como te digo, le reclamo que hicimos anteriormente, no vimos ninguna solución, y vamos a seguir con esta lucha.